Chicos, ya pasó Navidad. Espero que lo hayan pasado increíble al lado de sus seres queridos, amigos, familiares, etc, etc. Espero que hayan disfrutado mucho Navidad y sobre todo que esperen con ansias el Año Nuevo y nada más. Feliz cumpleaños. Para cerrar el año vamos a ir con el video de Everglow de un DOOM que creo, creo que ya lo he visto antes. Pero lo he visto por una razón negativa. Espero ahorita, que ha pasado un buen tiempo, espero que estas chicas me callen la boca. Bueno, sin más nada que decir, empezamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oooo... Toda que se hizo esto es... ¡Suscríbete! 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 Ok. Sí es este video. Ya recuerdo. Eh... chicos, a ver... Creo... Mucho estilteado la palabra Everglow como las reinas del Green Screen y... del... del 3D y todo eso. Y de verdad es que... Mi opinión sigue todavía en pie. Para mí ellas son las que verdaderamente manejan el 3D, el Green Screen, la pantalla azul, los efectos especiales, todo. Y créame que por un buen tiempo esa idea no se me va a ir de la cabeza. Sin embargo, este video ha salido 3 años. Pirate fue hace 2 años. No hay mucha diferencia, digamos, de tiempo en el que han salido los 2. Así que... No sé cuánto tiempo tiene Everglow en la industria. Mmm... No sé en qué momento o si desde... desde ya empezaron con el mundo de... de Green Screen y todo eso. Pero... Para mí... De lo que he visto hasta ahora de Everglow que han sido... Unos... BOOM sus videos. Que cada video de Everglow que yo veía se pasaba a mi lista de mejores videos que destronaba... a un montón de gente... como BTS o Twice y todo eso. Eh... Siento que este video demuestra un lado distinto. Eh... Un lado... que no me hubiera gustado ver. Y que por mala suerte es la segunda vez que lo veo. Solamente que esta vez... ya conociendo más del grupo. Ya sabiendo cómo son ellas. Ya sabiendo cómo es que la producción maneja este tipo... eh... de su estilo. Siento que ahora ver esto... es muy... es muy... eh... es muy... medio. O sea... Me pongo a decir cómo... Pirate terminó siendo tremenda joya. Y cómo... Doom Doom... que para mí sinceramente es mejor canción que Pirate. Y es mucho más explosiva. Y tiene muchas más razones para hacer... para haber sido más explotada. Termine con un MV muy básico. De verdad. Muy básico. Inclusive creo que más empeño le han puesto a ese título... que está precioso... el... el fondo... que a todo el MV completo. Inclusive... hasta el baile está bonito. Como parecen las chicas... es... mágico. Es mágico. Es muy bueno. Está muy bien planteado. Está... muy... bien... planteado. pero de ahí... al... todo lo que sigue es... wow... no sé... me deja mucho por pensar. Ni siquiera un efectito más... o una transición buena que siempre han hecho... un green screen atrás... bueno... acá... eso... eso sí... green screen... iluminación... y ya está... ya apareció la pantalla gigante atrás... la tela gigante... y hasta ahorita está bueno... está bueno... está en un ritmo bueno... las chicas atrás... por favor... o sea... dios mío... las chicas atrás... atrás... o sea... en esta parte yo me imaginaba... una parte que... wow... o sea... mira... si no me pones el efecto al inicio... como siempre lo hacen... y está en todo el video... y las transiciones... wow... y los historios... yo pensaba... ya... se lo estaban guardando para el coro... no me puedes poner la misma tela... se apareció hace... dos segundos... o sea... yo pensaba que para el coro... iba a salir un escenario... especial... o algo... o incluso... ya... el de los hielos... porque... bueno... aparecieron poquitas veces... repetitivas... pero poquitas... y ya... me lo pones en la coro... aunque sea para que se vea más profundidad... la velarina es mejor... o le puedes agregar más cosas... pero le has agregado a la tela... sola... sin nada... no seas malo... en producción... o sea... un poquito más de... de cariño... o sea... no... no va... pero... no va... ese Green Screen... Dios mío... yo le decía a las reinas... y son... para mí... siguen siendo las reinas... de Green Screen... pero acá... los efectos especiales... están muy paupérrimos... de verdad... y un efectito más... o un... o una transición buena... o un plano secuente... ya son... puros cambios de toma nomás... plano cerrado... plano abierto... plano abierto... plano cerrado... plano abierto... 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 Inclusive hasta las banderas Estaba muy bonito Y lo quitaste Me da mucha pena Me da mucha pena porque este video Pudo haber sido explotado al 200% Incluso más Porque lo merece La canción está muy buena La canción está preciosa La canción está muy potente Pero el Envi no El Envi no está potente Esas luces están preciosas Esas luces están preciosas Pero el fondo Ahora me lo cambia De negro A estrellitas como si estuviera Anocheciendo que bueno Está haciendo la puesta de sol Pues no y todo Esto es sello de Everglow Esto es sello de Everglow Y no está Está en todo el video Está al final recién Y en la parte del breakdance todavía Cuando debería de haber aparecido En el segundo coro Si es que se podría decir Que es un poquito más fuerte De lo que he escuchado Pero no Pero no Lo pones al final todavía Literalmente al final El sello de Everglow Lo he puesto al final todavía De verdad que este video No me ha gustado Hasta ese efecto está mejor que todo el video Pueden fallar Son humanos Sí, está bien Pero O sea Dense cuenta O bueno O el productor O el propio No sé Presidente de la compañía Pues no Que ve los videos No nota un cambio Notorio De cómo es esto Va a pasar a esto O sea Bueno No sé No conozco la historia Tampoco no quiero hablar mucho No conozco el detrás De escena De por qué se ha hecho así Y bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Ahora me toca a mí Despedirlos este año Feliz año nuevo Pásenla bien Beban No Con cautela Con cautela Por favor Pásenla bonito Y nos vemos en el 2024 Para más cosas en el canal Muchas gracias Un gran abrazo A los que me han acompañado Este año Y los que vienen También acompañándome Años anteriores Esperemos Que este nuevo año Se integre más gente acá Conozcamos a más Más gente Y Sobre todo Y lo más importante Seguir creando cosas Para ustedes Y Y Que a ustedes les guste Nos vemos Y feliz año Un fuerte abrazo Chao Bien ¡Suscríbete al canal!